¿Qué es el programa de España es Voz? Hoy es el primer programa que hacemos en España es Voz, porque como sabréis los que nos seguís, España es Voz es un periódico digital que creamos en su momento Miguel Ortega y yo, Rodrigo Villar. Entonces, bueno, hemos sacado el canal de YouTube, que quiero que se lo digáis a todos vuestros conocidos, a todos vuestros compañeros, amigos, familiares, etc., para que se suscriban en el canal y que nos ayuden a dar voz a todas las personas que están en contra de este gobierno socialcomunista, de estos etarras que están en el gobierno y quieren destruir nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Entonces, nosotros vamos a potenciar este canal de YouTube para machacar los vivos a todos. O sea, este es el objetivo, machacar los vivos a todos y que sea un canal que, bueno, a pesar de la censura que está imponiendo ahora mismo algunas redes sociales, no vamos a decir cuáles, esto pues vamos a intentar saltarnos eso, vamos a intentar hablar sin pelos en la lengua de todo lo relacionado con la actualidad política y de todo lo relacionado con este gobierno socialcomunista y, por supuesto, vamos a dar un apoyo grandísimo al que ahora mismo es el principal partido de la oposición, que es Vox. Vamos a hablar mucho de Vox, que sabemos también que vosotros sois seguidores de Vox y que os gusta mucho el partido de Santiago Abascal. Hoy vamos a hablar en concreto de esta cale borroca que ha tomado las calles de Barcelona y de Madrid, que ha destruido literalmente las calles de Barcelona y de Madrid en un ejercicio, pues, lamentable de violencia, de antidemocrática completamente, aunque algunos se llenen la boca de democracia, pero es un ejercicio de violencia y las ideas nunca se pueden imponer a través de la violencia. Entonces serían, pues, ideas propias de un totalitarismo, serían, pues, acciones propias de un totalitarismo, que es intentar imponer a través de la violencia una serie de ideales, una ideología. Pablo Echenique, en el día de hoy, ha puesto un tuit apoyando esta violencia callejera. O sea, este señor, si apoya a estos terroristas callejeros, a estos violentos callejeros, que lo que han hecho ha sido saquear tiendas, le han pegado palizas a los policías nacionales, han roto señales, han roto papeleras, han quemado cubos de basura, etc. Si este señor está apoyando a esos terroristas, este señor, entonces, está avalando a unos terroristas callejeros. Esto es una barbaridad. ¡Qué vergüenza! Como decía Iván Espinosa en Congreso, ¡qué vergüenza! Echenique, qué vergüenza, de verdad. Yo, cada día me sorprendes más, cada semana me sorprendes más. Yo no sabía que podías llegar a este límite, a este límite, o sea, es que no me lo podía imaginar que tú fueras a apoyar este tipo de actos violentos. Porque es que son actos violentos, es que han apalizado un policía, que hay un vídeo, que no sé si luego lo podremos ver. Hay un vídeo de un policía que le han pegado una paliza, que le han intentado romper la cabeza con una señal de tráfico. O sea, ¿a ti eso te parece bien? ¿Te parece una manifestación pacífica? ¿Te parece que la democracia se tiene que imponer, que las ideas democráticas, o cualquier otro tipo de ideas, se tienen que imponer a través de la violencia? Pero, ¿usted en qué piensa? Es que, madre mía, qué vergüenza de país nos están dejando a esta gentuza. Bueno, voy a pasarle ya la palabra a mi compañero Miguel, que opine también de esto, porque la verdad es que es una absoluta vergüenza lo que está pasando. A mí, cuando pasan estas cosas, me avergüenzo incluso de ser ciudadano español. Y fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero es que es una vergüenza lo que está pasando en Madrid y en Barcelona. Efectivamente, Rodrigo, yo no me queda más que suscribir lo que has dicho y, como bien ha citado a Iván, es una vergüenza. Y qué vergüenza, ¿no?, señor Echenique. Pero no solo Echenique, él, bueno, porque sabemos que se ha convertido un poco en el títere, ¿no?, en la marioneta de las redes sociales, por decirlo así, del partido Pablo Iglesias. Pero yo estoy seguro, como bien en su día lo dijo, que Pablo Iglesias se emocionaba cuando veía cuando a un policía le pegaban una patada en la cabeza o le agredía. Y él lo ha dicho, lo decía en su programa, en La Tuerca. Y yo estoy convencido de que ayer él se emocionaba también viendo esos vídeos. Yo creo, no sé qué piensas, tú ahora nos dirás también, que hace ya tiempo que, por lo menos en mi opinión, podemos estar intentando allanar ese camino de nuevo, desde el que partieron, de la lucha callejera, de esta caleborroca, en la que hoy nos centramos en el programa, de preparar unas posibles elecciones, yo creo, de esa ruptura con el gobierno, porque todos estos movimientos que ahora, por ejemplo, estamos comentando, yo los veo como los inicios de Podemos, ¿no?, y como volver a alentar, por estas encuestas tan malas que están teniendo, esa agitación en la calle que tan alto les llevó casi que hasta poder gobernar. Recordemos cuando no quiso pactar una vicepresidencia con Sánchez al principio, porque él se veía, Pablo Iglesias, como presidente. ¿Cómo ves tú que puede hacer esto así, que sea un movimiento casi que de manera consciente? Porque, por ejemplo, a Carmen Calvo no le ha hecho ni gracia el tuit de Echenique. Entonces, ¿cómo ves tú esta ruptura, a lo mejor que se está viendo, no ruptura, pero lo que se está ya empezando a dejar ver de parte de Podemos, de que le da igual lo que se opine como gobierno, sino lo que se quiera ver de opinión de su partido? Bueno, creo que está claro que la violencia y el autoritarismo están en el origen y en el seno de Podemos. O sea, solamente hay que pensar en que Monedero, que es uno de los fundadores de Podemos, ideólogo de Podemos, Errejón, Pablo Iglesias, etcétera, fueron asesores de tiranías en Sudamérica, que mientras unos estaban luchando y organizando y gestionando una democracia avanzada, como es la española, estos se iban a Ecuador, a Bolivia, a Venezuela, a darse el pico con tiranos y dictadores, ¿no? Entonces, está claro que el autoritarismo y esa violencia, ¿no?, que se puede ejercer de muchas maneras. O sea, no solamente es la violencia típica de un puñetazo, de que... No, no, se puede ejercer de muchas maneras, tratando, por ejemplo, incluso de censurar medios de comunicación porque no sean afines a sus ideales, a los ideales de Podemos. Recordemos el otro día, en el Congreso de los Diputados, que Pablo Iglesias dijo que los medios de comunicación, el cuarto poder, debía tener un control democrático. Estas palabras de Pablo Iglesias son expeliznantes. O sea, es que este hombre lo quiere controlar absolutamente todo. Lo que decías de esta violencia callejera como origen de Podemos, es cierto que Podemos nació aprovechando ese tirón que tuvo el 15M. El 15M, en su momento, fue una concentración pacífica que, además, era transversal. Y sí que es cierto que fue transversal porque allí te encontrabas, sobre todo, o sea, solamente los primeros días, te encontrabas todo tipo de gente, padres, hijos, gente joven, gente mayor, gente indignada, ¿no? En definitiva, pues comerciantes, seguramente autónomos, que no les iba bien. Entonces, el tema fue que durante esa etapa, esa etapa primera, dice el 15M, Podemos aprovechó ese tirón y sustituyó a la gente que realmente pensaba, a la gente que realmente tenía un debate político enriquecedor, pues lo sustituyó por los demagogos de izquierdas, los anticapitalistas, etc. Yo lo que creo es que ahora mismo este tuit de Chenique está pensado, yo creo que está bastante bien pensado, sobre todo para captar votos de la chusma, o sea, de la chusma que siempre ha votado a Podemos, que son todos estos violentos callejeros de extrema a extrema izquierda, de movimientos anticapitalistas, comunistas, etc. Y yo creo que lo que quieren ahora, apoyando este tipo de actos, es volver a recoger ese voto más radical para Podemos, ¿no? De cara a unas elecciones para el año que viene. Yo creo que a lo mejor lo que pueden estar intentando hacer es volver a sus orígenes, hacia estas personas que eran más radicales, volver a recoger ese voto, porque yo creo que algunas personas están desencantadas, algunas personas de extrema izquierda están desencantadas con que Podemos estuviera con el PSOE y se estuviera, de alguna manera, moderando con el PSOE. Entonces, a lo mejor está bien pensada, a lo mejor no es una estrategia política, que Chenique haya puesto este tuit, ¿no? Para recoger todo este voto de radicales y extremistas, que también es posible. Vamos a ver si te parece el vídeo del que hablamos, uno que hemos subido a nuestro propio canal. Un motivo más para animar a todo el mundo, como bien decías al principio, a suscribirse. Vamos a ver el vídeo y ahora seguimos comentando. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues sí, este vídeo, como decía antes también Rodrigo, es terrible, ¿no? Sobre todo ver cómo la gente, sobre todo de izquierdas, por desgracia, utiliza cualquier excusa para salir a saquear una tienda de Louis Vuitton, para salir a robar bicis, quemar contenedores. Es decir, si realmente fuera una manifestación, como bien decías tú, del 15M, de gente indignada, bueno, pues que realmente tiene todo el derecho del mundo a manifestarse por lo que quiera, cuando quiere, donde quiera. Miguel, espera, ¿qué te parece si ponemos en antecedente a los espectadores, citándoles literalmente el tuit de Echenique, que dice así? Sí, todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia. Es decir, ahora los violentos son la policía que tiene la fuerza legítima del Estado y no los violentos callejeros que, bueno, que, como decías, pues que estuvieron saqueando y pegando a todo el mundo. Sí, continúa, Miguel. Claro, esto es como una foto también que se hizo muy famosa en su día, yo creo recordar, de un chaval en Barcelona que salía con una bandera de España delante de un tío con un pasamontañas, ¿no? Y era como el fascista, entre comillas, el de la bandera de España, el progresista, animalista, pacifista y todo el loísta que nos podamos imaginar, ¿no? El que tiene una piedra y la está tirando. Es decir, lo que tú decías, la policía en esos casos en los que se ve, como se han visto en las imágenes, a esta chumba, ¿no? Pateando la cabeza de policías y tirándolos al suelo, dándoles con señales de tráfico que acaban de arrancar y ahora culparlos, como bien citabas en el tuit, de ser ellos los violentos, pues no se le ocurriría más que a este señor que, pues desgraciadamente, no es capaz de comprender la realidad de la legalidad, de la jurisprudencia y sobre todo del orden que se debe tener en un país. Y más este señor, bueno, que se podría justificar de donde él viene de Argentina antes de que la acogieran los peronistas, pues era un país donde él nació y se crió al principio, que era seguramente incluso más avanzado que España en esa época. Es decir, yo no sé este señor dónde ha aprendido o qué ha leído para aprender o para concibir esta, esa realidad paralela en la que vive, ¿no? Al principio que decías apoyo a los jóvenes antifascistas. Es como la justificación de todo, ¿no? Es decir, bueno, como yo soy antifascista, pues puedo hacer lo que quiera. Puedo coger a una señora y meterle un empujón, como se han visto también fotos en Barcelona. Puedo coger el coche de un pobre currante que mañana tiene que levantarse a las 5 de la mañana para ir a descargar en un polígono y darle de comer a sus hijos. Puedo cojo y lo quemo, porque como soy antifascista, todo vale. Es que eso no es así. Los verdaderos fascistas son ellos, lo que tú decías, los que censuran, los que piden un control para la prensa. Que no nos olvidemos tampoco de que lo que quería Pablo Iglesias, tener el control de las televisiones, es lo que pedía, era una televisión. Es decir, si tú coges el manual puro y duro de decir, a ver, ¿quién es un fascista? Es que son ellos. O sea, es piedra, papel, tijera. No tiene más. Entonces, pues este señor vive en una realidad que a saber cuál es, bueno, la realidad de tener una asistenta en negro en un piso en Núñez de Balboa, ¿no? Que ya me gustaría esa realidad, tuve que decirlo. Y claro, pues él vive en esa fantasía de vivir del cuento que le estamos pagando todo. No, no, además a mí me hizo, o sea, es triste, ¿no? Esas imágenes, pero no deja de hacerme gracia el tema de esta gente anticapitalista y comunista rompiendo una tienda de Luis Buitón en Barcelona. ¿Sabéis? Que es que yo soy comunista, pero me llevo un bolso de Luis Buitón para mi novia. O sea, soy comunista, soy de extrema izquierda, voto a Podríamos y soy anticapitalista, pero me voy a llevar todo lo que pueda de Luis Buitón para luego fardar bien por la calle como un buen capitalista. O sea, es la incongruencia, la incoherencia hecha carne en esta gente. O sea, ese ansia con el que veíamos esas imágenes, o sea, ese ansia de estos chavales con el que estos anticapis intentaban coger la ropa de Luis Buitón, es que yo creo que se traslucen en un intenso, intensísimo deseo de no ser un desgraciado. O sea, son comunistas porque no pueden ser otra cosa. Es que es así de literal. O sea, son comunistas porque como son cuatro desgraciados, cuatro gatos de extrema izquierda, pues se reagrupan entre ellos para no sentirse pequeños en la vida, para no sentirse mal. Entonces se meten en estos propúsculos de extrema izquierda comunistas, porque si realmente sirvieran para algo y hubiesen salido adelante, estos serían los más capitalistas y los más liberales y serían más liberales que el Rubius, que está en Andorra. Entonces, lo que pasa es que como son cuatro desgraciados de extrema izquierda que no tienen dónde caerse muertos, pues claro, se reúnen y se reagrupan en estos grupúsculos comunistas, pero luego se les ve ese ansia de querer fardar, de querer ser alguien en la calle y se ve en ese ansia de intentar romper todas las tiendas que se puedan para intentar robar móviles, robar Luis Vuitton, etc. O sea, es una vergüenza aparte que estén rompiendo estas tiendas porque es que cuando se ven las imágenes de Barcelona te entran unas ganas de irte a Cataluña a montar una empresa de locos, ¿sabes? O sea, yo no sé la gente, la pobre gente que esté pensando en montar una empresa, cualquier comercio en Barcelona, que en cualquier momento a esta gente se le va la olla en otra manifestación y te revientan el bar, o te revientan la tiendecita que hayas puesto o lo que sea, pues, o sea, me parece escandaloso que esté ocurriendo esto en un país avanzado y desarrollado como España en el siglo XXI, que una persona no pueda crear, por ejemplo, un comercio, una empresa en Barcelona por miedo a que te lo puedan destruir. Al igual que, por ejemplo, te pueden, como has dicho tú antes, quemarte la moto, que también hay imágenes, motos ardiendo en Barcelona, también te pueden quemar el taxi, por ejemplo, de un señor que mañana tenga que irse a trabajar y que depende del taxi, por ejemplo, para ir a trabajar y te lo queman, o te queman la furgoneta con la que tú trabajas. O sea, es algo asqueroso. Y además es que son cuatro idiotas elitistas universitarios, la mayoría, que se creen por encima del bien y del mal y que no están al lado de los obreros. Porque esta gente se llena la boca diciendo que son de izquierdas y que están al lado de los obreros y viva la revolución obrera y comunista y demás, pero luego cuando tienes que realmente estar al lado de los obreros no lo están. Y muchas veces les llaman paletos y catetos al que, por ejemplo, coma carne o al que se vaya a cazar al campo o al que trabaja en el campo de agricultor o al que se vaya a una obra a trabajar, a esos no están con ellos. Porque estoy totalmente seguro que tú te vas, los 20 chavales estos que se hacen llamar comunistas, se van a una obra a molestar a unos albañiles y salen escaldados. O sea, los albañiles no se sienten representados, los obreros, la clase trabajadora, no se siente ya representada por esta gentuza violenta que lo que son son los fascistas del siglo XXI, que están destruyendo las ciudades, que quieren dinamitar la democracia, una democracia avanzadísima, que somos la democracia número 18 del mundo, dentro de las democracias plenas del mundo. Entonces, es algo lamentable, lamentable. Pero bueno, es lo que está pasando. Pero yo creo que, sobre todo la policía y los miembros de la cúpula del Gobierno, alguien dentro del Gobierno del Ministerio del Interior, tendrían que decir algo al respecto. Carmen Calvo, por ejemplo, ha desautorizado a Echenique con ese... Esto por hacer ese tuit, Carmen Calvo puso otro tuit diciendo que no se puede ejercer la violencia para ningún fin, y menos ideológico y político. O sea, entonces, sí que desautorizado, pero alguien dentro del Ministerio del Interior tiene que tomar cartas en el asunto y sí que se tienen que depurar responsabilidades, pero no dentro del Cuerpo Nacional de Policía, sino dentro del Ministerio del Interior, que es que no han hecho absolutamente nada. Y lo que tienen que hacer los Mossos de Escuadra es detener a toda esa gente. Y lo que tienen que hacer es imponer penas de multas económicas a todos los que pillen por la calle. Esto les pones una multa para pagar todos los destrozos que se hayan ocasionado. Y si coges a uno, pues ese es el cabeza de turco, pues es el que va a tener que pagar por todos. Y lo van a tener que pagar sus padres, porque hay muchos chavales jóvenes que la mayoría viven con sus padres y lo pagan sus padres. Y ya verás cómo esta cale borroca, entre comillas, de Cataluña y Madrid se acaba. Porque así es como se acabó con la cale borroca del País Vasco, que se impusieron penas económicas a los padres de los chavales que salían a quemar contenedres y demás para arreglar los destrozos. Y de ahí se acabó de la noche a la mañana. De la noche a la mañana se acabó eso. Porque los padres decían, como salgas y me pongan una multa, te mando. Entonces, ahí es como se acabó. Yo lo que haría sería poner al que cojan detenido, se le pone una pena que le arruinas. Y ya verás cómo se acaba esta tontería. Efectivamente, es lo que se hizo en el País Vasco, eso que comentas. Y del Ministerio del Interior también, hombre, yo creo que cabe recordar cuando en las manifestaciones, por ejemplo, LGTB, agredían a la gente que iba de Ciudadanos y del PP, a los cargos de los representantes. Y Marlaska lo justificaba con que aquellos que pactaran con Vox, en parte no se merecen esa violencia. Entonces, volvemos a lo mismo, bajo ese falso lema de soy antifascista, cualquier cosa, ¿vale? Y el propio Ministro del Interior en su día, como estoy diciendo, lo dijo. Entonces, muy difícilmente esto que tú dices creo que se va a poder producir que alguien que justificaba, que se agrediese a alguien que va a una marcha, a una carroza del Día del Orgullo, por pactar políticamente, democráticamente y constitucionalmente con un partido, pues no va, evidentemente, a condenar, en mi opinión, todos estos movimientos. Y de lo que decías también de la gente que va para allá. Bueno, es que no hay que ver más que a su grandísimo líder, ¿no? Que el que no iba a salir de su piso de Vallecas. Y míralo, comunista, comunista, un poco de pasta vale para ser casta. Y está en un casoplón de más de un millón de euros en Alapagar, con la policía, con aquellos que luego su mismo partido dicen que hay que pegarles o que se alegran cuando les pegan, pues los tienen ahí en una garita de tres metros cuadrados, a seis guardias civiles, poniendo multas a la pobre señora que se pasea con su hija con una correa del perro con la bandera de España. Por ejemplo, es decir, esta gente es su máximo exponente. Además, lo que decías de que son... o de que si fueran empresarios y eso, pues no actuarían así. Es que es evidente el que no encuentra refugio en sí mismo, porque tampoco creo yo que esta gente tenga mucha moralidad o tenga mucha intelectualidad incluso, pues a qué se tiene que acerrar. Que no se pueda acerrar a sí mismo, se acerra a los demás. Se coge cuatro chavalines, se mete a un grupo de ultraizquierda y es lo que tú dices, lo que intenta vivir, porque no tiene dónde quedarse muerto. Llega a su casa, intenta pensar, se le funden dos o tres neuronas, pues ya está. No le queda más que meterse con sus chavales a reventar escaparate de Louis Vuitton. No, además es que Pablo Iglesias, o sea, Pablo Iglesias, Pablo Echenique decía todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas. Es que hoy en día el que se llama antifascista es un totalitario, porque es que es una redundancia, todos somos antifascistas, está claro, porque todos queremos vivir en libertad y en democracia y no queremos ningún tipo de totalitarismo, ningún tipo de totalitarismo. Todos somos antifascistas, si tú eres demócrata y votas en las elecciones y te gusta vivir como se vive en España, pues por definición todos somos antifascistas. O sea, si nosotros viviéramos en un estado fascista, esto sería un estado policial insoportable. Entonces, claramente todos somos antifascistas y todo el mundo condenamos a la gente que realmente es fascista, como por ejemplo esta chica que salió hace unos días, pues, haciendo unas declaraciones antisemitas, insoportables y repugnantes, y además mancillando el buen nombre de la división azul, que fue a luchar en Rusia no por compartir las ideas antisemitas que tenía Hitler, sino para acabar con el comunismo y por Dios. O sea, fueron por Dios y para acabar con el comunismo, porque lo consideraban el enemigo mortal de lo que se considera cualquier idea metafísica y religiosa. Entonces, jóvenes antifascistas, es que ahora mismo a mí todo lo que me diga el antifascista son todos estos totalitarios de extrema izquierda que es que no son demócratas ni son nada. Entonces, me hace mucha gracia. Es como, por ejemplo, Maduro, que salió ayer Nicolás Maduro apoyando a Pablo Hasel, Hasel, perdón, que además Hasel se lo ha sacado un nombre árabe, de un cuento árabe, esto que ya lo explicaremos otro día, pero bueno, ese es otro tema, salió Maduro apoyando a Pablo Hasel diciendo que España la había metido en la cárcel por cantar un rap. Pero vamos a ver, o sea, es que cómo engañan a la gente, miserablemente además, o son unos ignorantes, o engañan a la gente miserablemente. Mira, los delitos de Pablo Hasel fueron enaltecimiento del terrorismo, porque cantaba a favor de la ETA. Fueron que agredió a una periodista de TV3, o sea, de TV3, de su televisión, que adoctrina a la gente cataluña, pues agredió a una periodista de TV3. Ahora le van a meter dos años más por agredir a un policía. Le han metido hoy, le han condenado dos años más por agredir a un policía, por agredir a un testigo. Y después, esto está bien por injurias al rey, pero sobre todo porque le condenaron por enaltecimiento del terrorismo. Entonces, ¿eso qué es? Eso es un delito muy grave. Eso es un delito muy grave. Eso no es por cantar un rap. Tú si cantas un rap en España, te puedes cantar 80 raps. Hay muchísimos raperos en España muy conocidos y que a mí me gustan mucho algunos de ellos. Esto, y además, es buena música. Pero es que este señor ha cometido delitos. No ha sido por cantar un rap, ni ha sido esta sentencia ni tampoco vulneraba su libertad de expresión, sino que es que ha cometido una serie de delitos incitando al odio con ese rap. Entonces, sale Nicolás Maduro, que siempre se está metiendo las narices de otros países, sobre todo de España, diciendo que en España hemos metido a un pobrecito chico por cantar un rap en la cárcel, como si fuera un preso represaliado, un preso político. Es que me parece de coña. Nicolás Maduro, que tenga cuidado, porque los americanos yo creo que le tienen el punto de mira desde hace ya muchísimos años. Y siempre se está metiendo donde no le llaman. Sí, bueno, americano a ver con Biden, ¿no? De lo que decías de los raperos, lo decía hoy Ayuso en la Asamblea de Madrid, que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Que cualquiera con dos cubatas en un karaoke tiene más arte, ¿no? Que el muchacho este, que Pablo Hasel. Sobre todo también es lo que dice. Distinto es cantar, pues que tú tengas una ideología, la demuestres cantando, como bien has dicho, que se hace en España pues desde toda la vida. Escape, todos estos grupos que tenían ahí un poquito ese rollo comunista que en la época se llevaba. Pero claro, lo que ha hecho este hombre citar con nombres y apellidos a gente también del Partido Socialista y decir que se alegrará o que brindará cuando ETA le meta un tiro en la nuca, efectivamente eso son cosas, como bien dices, que están mucho más allá de la libertad de expresión que pueda tener un cantante. Y lo de Maduro, pues bueno, qué más decir de un señor que tiraba por la ventana a la gente que cogía presa para interrogar, que ahora se queje de que España eso no, o hace o deja de hacer. Pero bueno, yo creo que en la línea de semejante persona como es Nicolás Maduro. Bueno, pues vamos a ir cortando. Muchísimas gracias a todos los espectadores que nos han visto. Hemos hablado un poco sobre el tema de la cal y borroca, de esta violencia callejera que se ha producido en Madrid y en Barcelona, que la han destrozado. Han quemado contenedores, vehículos. Ahora Echenique lo está apoyando. Yo ya no sé en qué piensa esta gente. Bueno, hemos estado hablando de todos estos temas. También de Nicolás Maduro, que salió apoyando a Pablo Hasel. Hemos hablado de los delitos de Pablo Hasel. Entonces, nada, muchísimas gracias por habernos visto. Seguiremos haciendo vídeos de este tipo. Vamos a hablar de todo tipo de actualidad política para que también podáis participar en los comentarios y que también nos hagáis llegar a través de los comentarios de qué temas queréis que hablemos. Y tendremos invitados en algunas ocasiones y podremos hablar de todo tipo de temas. Esto de, pues lo que digo, de actualidad política y social. siempre, pues, con nuestra línea editorial habitual. Aquí no va a haber ideas ni comunistas ni totalitarias. Entonces, muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y viva España. ¡Gracias!